Trabajé un ratito tranquilo Es de acojonado Eso que, embraseo, pinto menos, charlo, para darle ventaja Ya, ya, ya En Cartagena le di la ventaja de un día Venga, venga, venga Hostia, lo que me he encontrado 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 Todo es diferente, los mismos que hablaban antes, que es mi valiente, para que se juegan de mi oreja como pendiente, cliente en cada rincón, sacole tus manos y los pies como la torre de pizza, claro, la calle está caliente pero un poco tan fuego, llénate con lo que me... Gracias por ver el video.